Esta fue la primera frase en español que dijo Robert Lewandowski en su presentación con el FC Barcelona. El acto se llevó a cabo en Miami, Florida en el hotel de concentración del Barça, donde el evento fue presenciado por directivos y también huéspedes del lugar. Con una pancarta de fondo y unas banderas en las afueras del hotel, se llevó a cabo el acto de presentación del polaco, que vistió de corto durante la ceremonia y estuvo acompañado del presidente Laporta, que fue el encargado de darle la bienvenida al club. Por supuesto Lewandowski también dio sus primeras palabras como jugador del Barça y esta es la intervención completa del polaco que inició con la frase en español. Mi nombre es Robert, soy de Polonia, Pibo en Barcelona y, por supuesto, estoy muy contento de estar aquí. Y eso fue un trabajo muy difícil para reunir en Barcelona, pero en el final estoy aquí, así que sé que tenemos dos cosas que hacer, tenemos increíbles goles. Ya vi ayer que tenemos un gran potencial en el equipo, con una gran calidad. Estoy listo para ser parte de este gran club con una historia increíble. Además de marcar goles, Lewandowski deja claro que quiere ganarlo todo y que el Barça es el sitio para lograrlo. El acto de presentación terminó con Robert Lewandowski enfundándose finalmente la camiseta del FC Barcelona, su nuevo equipo. De esta manera el Barça ha presentado su flamante contratación de verano, una presentación simbólica en suelo americano previo a la oficial que se realizará cuando regresen a España.